Ciencia, tecnología, robots, son términos poco cotidianos, pero que la FIRST LEGO League nos pone al alcance de la mano. La FIRST LEGO League es un programa internacional para chicos y chicas de entre 10 y 16 años que combina un práctico programa interactivo de robótica con un ambiente deportivo. Equipos formados por varios participantes trabajan en la construcción de un robot denominado Mindstorm NXT, en la resolución de los problemas que plantea y en la preparación de un trabajo de investigación científica. Este proyecto educativo, pero al mismo tiempo lúdico, reúne a los chicos dentro de su ambiente y les ayuda a formarse una percepción positiva sobre la ciencia y la tecnología. Un gran número de equipos escolares se encuentran en tres ámbitos, en una competición donde FIRST no quiere decir primero, sino for inspiration of science and technology, para la inspiración y reconocimiento de la ciencia y la tecnología. Pero, ¿cuáles son las ventajas de implicarse en este objetivo? El acercarse a lo que es la ciencia y la tecnología, que siempre lo ven en clase y a veces con conceptos que no entienden y tal, pues vivirlo de una manera divertida y además con cosas que tocan, que lo palpan, que saben lo que es una rotación, un giro de no sé cuántos grados, aprenden muchas programación. En el transcurso de las semanas previas al día de la competición, los equipos deben plantear su estrategia, diseñar, construir, programar y ajustar un completo robot autónomo capaz de completar distintas misiones que tendrán que desarrollarse en la fase final. Los equipos también deben elaborar un proyecto científico. Tendrán que investigar en Internet, mantener entrevistas con científicos o recabar información en bibliotecas y desarrollar una presentación en público sobre su perspectiva o posible solución para algunos de los problemas del mundo de hoy en día. Pero los profesores no están solos. Hay una serie de reuniones a lo largo de las semanas previas a la competición Es una apuesta en común de resolución de las dudas o los problemas que puedan surgir. Hemos intentado, bueno, primero crear un poco grupo y apoyarnos los unos con los otros para, bueno, pues, para echar a andar. Bueno, dependiendo un poco del nivel y de cómo andamos de perdidos en el centro, pues intentar de alguna manera, oye, pero la parte técnica yo no la controlo tanto, o la parte de programación, o etcétera, etcétera. Aprender un poco entre todos cuáles son las reglas, un poco del tema este, los robotitos, de la First Lego League, aclarar las dudas que hay en relación al tapete, etcétera. Tenemos además un blog donde vamos incorporando, pues, todo lo que transcurre aquí para que los que no han podido venir, pues, puedan echar un vistazo y puedan participar e intentamos conectar con otros blogs que ya están, por ejemplo, de Iturrama, los de Zaragoza tienen otro blog. Y llega el día de la competición. La estructura es muy sencilla. Todos los equipos deben pasar por tres pruebas. Superación de misiones robóticas ante un campo de juego que cada año va cambiando según el reto que decide la First Lego League en septiembre. El proyecto tecnológico. Los componentes del equipo se someten a un jurado que les pregunta sobre cómo han resuelto los problemas de la programación y diseño que el Mindstorm les ha planteado. Y, por último, la exposición de una investigación científica sobre el tema del torneo. Una de las cosas que les hemos preguntado y en las preguntas que se han manifestado es que para ellos lo que era un robot era algo como mucho más misterioso de lo que al final han visto que es. Han sido capaces de montarlo y programarlo. Y algo que hasta entonces para ellos era algo de ciencia ficción, pues, se ha convertido en algo real y han visto que, bueno, pueden entrar en ello y que la ciencia e ingeniería sea algo interesante. Todos decían que les gustaría volver a participar o que recomendarían a sus amigos el volver a participar en una competición de estas características. Nos hemos dividido, a la vez dentro de nuestro grupo, nos hemos dividido en tres grupos y nos hemos repartido un poco el trabajo. Divertida. Sí, es algo nuevo que no nos esperábamos para nada. Construir un robot, es que cuando te lo dicen es como un robot, ¿cómo lo voy a hacer yo? Es muy difícil. No, pero la verdad es que ha sido una buena experiencia. La prueba del proyecto científico supone la exposición en público de los resultados de la investigación. El inicio de esta prueba consiste en investigar sobre el tema que propone la organización cada año, buscar una solución o mejorar una ya existente y establecer un informe final. Luego, dilucidar el qué, el cómo y el quién debe exponer al jurado los resultados de esa investigación. Mientras lo haces, igual te conciencias sobre el tema del cambio climático y aprovechas para obtener más conocimiento sobre este tema. Es muy divertido, sí. El jurado no solo mide el proyecto por su originalidad o concepción, sino por todos los valores que conforman esta competición. El trabajo en equipo, sobre todo. Sí, bueno, y luego ya, pues en algunos, el buscar información, el conocer algún tipo de conocimiento científico, pero lo de trabajo en equipo yo creo que es lo más importante. Te sorprende, te sorprende la espontaneidad y la gracia con que se manejan chavales de esa edad. Y yo como jurado, te deja un sabor de boca estupendo. El final de la mañana se han pasado dos horas volando y bueno, yo creo que es una experiencia estupenda. El último reto es que el Mindstorm NXT de cada equipo sea capaz de superar las misiones sobre el tablero. En estas tres pruebas tiene que dejarse entrever los valores de la First Lego League, que se basa en siete puntos. Somos un equipo. Trabajamos para encontrar soluciones con la ayuda de nuestros entrenadores y tutores. Honramos el espíritu de una competición amigable. Lo que descubrimos es más importante que lo que ganamos. Compartimos nuestras experiencias con otros. Mostramos un profesionalismo atento en todo lo que hacemos. Nos divertimos. Desde ZEIN se busca que todos estos valores no se queden solo en este día de competición. Este torneo se marca en un proyecto muchísimo más amplio, pero con el torneo sí, al final son dos objetivos claros. Por un lado, el acercarles a la ciencia y a la tecnología a los chavales y que lo disfruten, trabajen con ella, pero divirtiéndose, pasándolo bien, de tal manera que les cree un vínculo, que les atraiga para un futuro este tipo de cosas, tanto los temas científicos como los tecnológicos, puesto que tenemos la necesidad en el futuro que tenemos de estos perfiles. Y, por otro lado, que a la vez que hacen estos trabajos y estas competiciones, pues que practiquen determinados comportamientos que entendemos que son muy importantes y que hay que desarrollar en los chavales. Cómo es el trabajo en equipo, cómo es la creatividad, cómo es el que sepan enfrentarse a los problemas y buscar soluciones y alternativas. Todo este tipo de cosas que creemos también que va a hacer de nuestros jóvenes personas más emprendedoras, con más ganas de hacer cosas en el futuro y que al final, bueno, son nuestro futuro, ¿no? Los equipos ganadores pasan a la competición final nacional y de ahí saldrá un ganador que podrá participar en los torneos internacionales, la Open European Championship y la World Festival. En definitiva, la First Lego League es una fórmula muy divertida y de gran valor que estimula la propia creatividad del niño mediante valores de la innovación, la creatividad y el trabajo en equipo para superar un reto. Gracias por ver el video.